Salve a la cámara ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la cara del desierto de Tata Coa ¿Y con quién estamos? Con el osito perezoso ¿Con quién más? Con la cuchibarbi Y duermen unos pelados ¿Y qué vamos a hacer? A volar ¿Dónde vamos a querezar? ¡No sé! ¿Qué quieres agua? ¿Dónde estamos? Marika, usted con este viento se sube ya cagado de la risa, hermano Usted ya se sube ahí mismo, hermano Muy bacano A mí no me gustan aquí estos cables Estos cables los veo que no se ven Están detrás Sí, pero hay que tener cuidado ¿Sí me entendés? Mucho cuidado hay que tener Bueno, todavía no hemos llegado Estamos muy cerca de lo que podría ser el despegue Esta es la zona que estábamos empezando a buscar Acá tenemos ya viento casi de frente Un testito de la izquierda O sea, de la derecha del sur Este es el oriente El sur que vamos a ir acá El viento viene de acá más o menos 1245 metros 10 y 42 de la mañana Estamos caminando A buscar un despegue A lo parapentista Estamos tratando de De ganarnos esta montaña de atrás Vamos a subir a ¿Vale cómo es? A allá A esta cima El viento viene un poquito del sur Y el día está muy apachurrado Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ánimo El carro Subimos caminando desde allá Un paseo bien, bien difícil de subir Pero como pueden ver Valía la pena El paisaje tan bonito Tenemos viento de frente del sur Ese es el sur Esta cara puede dar dinámica Y vamos a volar Hacia el norte Por el río Magdalena En el pie de monte Al fondo tenemos Cerro de Pacante Detrás del Cerro de Pacante El día pues no está Perfecto Estuvo muy nublado Toda la mañana Entonces Vamos a ver Muy contentos Bueno Teníamos un cirro Y mucha estabilidad En esta zona Venía en un glide largo Largo Como de 15-20 kilómetros Sin encontrar nada Apenas está despejándose Creo que me aceleré un poquito Porque venía haciendo sol Cuando venía caminando Hacia el norte Tenemos un poquito De gallinazo ya volando encima Primeras impresiones Un sitio muy bueno Mucho viento en el despegue Simplemente hay que dejarse ir Con las térmicas Dura la primera parte Un poquito difícil Porque no nos da mucha altura Y Alejo se desesperó Un poquito peleando Contra el viento Y se salió hacia la carretera Entonces No pudo pasar De Cerro Pacante Juan Camilo También se aceleró Más de la cuenta Por alcanzarnos Y le tocó salirse Para la carretera Yo sí Me recosté un poco más En las montañas Hacia el occidente De la ruta Logré pasar De Cerro Pacante Por encima Y detrás de Cerro Pacante Empecé a derivar Con algunas térmicas Que me caminaban Qué sé yo Ganaba 300 metros Y me movía 5 kilómetros 4 kilómetros Sobre el suelo Rendía muchísimo Subía muy poco Finalmente Hasta Natagaima Me fui relativamente bajo Como con 1100 1200 metros Y en Natagaima Apareció la térmica Del día El día estaba soleado En esa zona Había zonas De contraste Muy bonitas Y marqué Un más 4 Un más 3.5 Hasta 2100 Altísimo Hasta ahí llegaba El sol Ahí empezaba la sombra Creo que Si no hubiera sombra Definitivamente El sitio Tiene mucho potencial Estilo Brasilia Me da la sensación Que se puede Que se puede lograr Algo importante Caminar Que se puede lograr Va para Ahora La factura Quinta Quinta Gracias.